Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, a fin de garantizar espacios seguros y tranquilos, realizaron el asesoramiento de Rinque Abraham N. de 20 años de edad, Alejandro Leonel N. de 21 años de edad, Eduardo Emanuel N. de 20 años de edad y Leslie Alejandra N. de 20 años de edad, quienes a bordo de un vehículo se impactaron en una vivienda ocasionando daños de consideración. Fue cuando policías municipales patrullaban los alrededores del poblado Benito Juárez, momento que observaron que un vehículo ponte azul infrigía el reglamento de tránsito, por lo que le solicitaron el alto mediante código y sirena. Por tal motivo, se desencadenó una persecución que culminó cuando quien conducía el vehículo perdió el control y se impactó en una vivienda ocasionando daños del cerco del inmueble. Los jóvenes implicados recibieron leves lesiones, por lo que al revisarlos se encontraban en buen estado de salud, fueron asegurados y trasladados para continuar con los trámites legales ante la Fiscalía General del Estado. Informó Julio Bravo para Canal 84, el canal de la gente.